Hay una gran tradición y lo más importante sería difundir, difundir para preservar esos sabores nuestros, esas costumbres, esas tradiciones y que no se quiera. En Tuxtla Gutiérrez, mediante talleres de cocina tradicional, se busca recuperar recetas de dulces que se han dejado de consumir entre la población chapaneca. Entonces, se han trabajado aspectos como las diferentes técnicas de elaboración de dulces, a partir de la miel, del almíbar y las diferentes formas de cocción. Y luego, pues ya se van elaborando los dulces para que las alumnas, las asistentes, se lleven todo un contexto general y puedan elaborar ellas posteriormente cualquier otro dulce. El nido de tortolita, el garabanzo con dulce, el puccinú, entre otros dulces tradicionales, son los que estas alumnas han podido aprender a través de estos talleres. Y es un dulce sencillo, pero muy tradicional, nos comentaba la maestra, que es un dulce que ya no se prepara, sin embargo es regional, es de dulce sabiduría. La base es la zanahoria, entonces se prepara un almíbar con el azúcar, se le ponen las esencias de la canela y la naranja, y una vez que ya está preparado todo el almíbar, se deja caer la zanahoria y se le ponen también pasas. Estas recetas se han perdido entre la modernidad, pero gracias a estas talleristas se ha podido traer nuevamente a la mesa estos dulces, que serán difundidos por las alumnas que tomaran este taller. Estamos muy contentas porque es un gusto poder transmitir, poder legar a alguien lo poco o lo mucho que uno sepa. No hay que ser egoístas, hay que saber compartir lo que uno sabe, porque uno también lo aprendió a lo largo de la vida. Hubo quien se desprendió para enseñárselo a uno, entonces ahora nos toca a nosotras compartirlo. Invitan a la ciudadanía a darse un chapuzón entre los recuerdos y consumir lo que por generaciones endulzó el paladar de las familias chiapanecas. El aprender las cosas que son propias de la región, muchas de las cuales ya no se están llevando a cabo, muchos platillos que ya no se preparan, sin embargo, pues que son la esencia de la cultura en donde nosotros vivimos. Vivimos aquí pero no conocemos, no sabemos, y este curso nos da esa oportunidad, conocer dónde estamos, conocer de dónde viene lo que normalmente comemos, que es lo tradicional. Para Alerta Chiapas, Eric Chendomi.